Tu 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 El mundo se acaba el día, aunque tú no estés en el mío Baby, estoy arrepentido, discúlpame, de rodillas te lo pido Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Devolve y hagamos una historia de amor Vuelve, yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tu no regresas te voy a esperar a mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentí La casa está vacía otra vez sin ti Hoy la soledad me pega duro, la puedo sentir Mi ropa con su frío, te lo juro, voy a mover el mundo por ti Llego sin ti, que soy sin ti Mi corazón pelea contra un huracán sin fin Solo sin ti, loco sin ti Ven a mí que soy morriendo aquí Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Vuelve Vuelve Y si tú no regresas de mí espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve 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 a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, go with me Mami, tú sabes que te quiero dar este calor Ven y no me digas que no Vuelve a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, baby, go with me Baby, no me digas que no Chulita vuelve Vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas Y no tengo suerte Y hagamos una historia de amor Y hagamos una historia de amor Oh, vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Oh, vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Ay, ay, ay Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Ay, 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 ay Oh, oh, oh Ay, soy sobre, baby Carnal Sí, baby Farruko Carnal Músico Lo Menes Prestige Ay, paura Comenzó el imperio de los de la manza Un paroco The most powerful rookie We the best